Señora familia, ya estamos en la cocina a las 9 y otro poquito en esta sección que se llama PRECAUCIÓN HOMBRES COCINANDO ¿Con quién, George? Está con nosotros el chef Belén. ¿Cómo está, chef? Luchando con las hornillas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro duelo porque ustedes en redes sociales se han encargado de ponernos en contra. Y vamos a ver quién monta mejor los platillos. Ok. ¿Qué vamos a preparar, chef? ¿Qué vamos a hacer, chef? Pues hoy vamos a hacer un delicioso cheesecake de plátano. Ah, muy bien. Tabasco, con su salsa de caramelo suave y ya saben, el estilo siempre porque tengo que vencer al buen Jorjito. Ahora sí. Muy bien. Pues vamos a ver los ingredientes, ¿no? Ok. Libreta y lápiz porque ahí van los ingredientes. Bien, ok. Vamos. Ahí está, mira, cheesecake de plátano con salsa de caramelo suave. Vamos a necesitar un paquete de galletas. 60 gramos de mantequilla. Dos plátanos tabasco. 190 gramos de queso crema. 10 mililitros de extracto de vainilla. Un gramo de canela en polvo. Una taza de media crema. Media taza de crema dulce para batir. Y 600 gramos de grenetina. 6 gramos. 6 gramos, perdón. 6 gramos. Ya estoy como Jordi rosado. Si tiene 60, pues qué mejor. Oiga, ¿no vamos a usar leche? No. En esta ocasión. Es que veo muchas cosas blancas. Falta ahí un poco nada más para la salsa de caramelo suave. Vamos a necesitar 250 gramos de azúcar refinada. 10 mililitros de extracto de vainilla. Una taza de media crema. Con eso. Ahí está. Y para terminar, necesitamos fresas, frambuesas o zarzamoras. Esa es opción. Y hojitas de menta. Esa es. Aquí en esta ocasión traje plátano para cambiar un poquito. Ok. Pero en casa podemos poner la fresa, frambuesa, zarzamora para darle tono. Buenísimo. Es opcional. ¿Qué empezamos a hacer, mi querido chef? Lo que vamos a empezar a hacer, la salsa de caramelo suave. Porque si la necesitamos que esté fría. Y lo único que vamos a hacer, colocar el azúcar. Todo el azúcar. Azúcar normal, refinada. Refinada. Y lo que vamos a hacer, con agua, que quede como arena mojada. Ok. Y la ponemos. Enseñame a la cámara. Que quede como arena mojada. ¿Cómo quedó? Y la ponemos a fuego. A fuego, alto, a lo que dé. Mira, pero déjame. Déjame mostrarles. Esto lo toca. Miremos que todo quede parejito. Y la dejamos. Nos olvidamos de ella. El caso debe de estar perfectamente limpio, porque si no se cristaliza el azúcar. Ok. Ok. Y acá ponemos en un sartén. Esta va a ser nuestra decoración. Sí. A ver, vamos a cambiar. Vamos a hacer, aquí se me ocurrió hacer unos platanitos caramelizados. Ok. Digo, en casa lo pueden poner con frutito rojo, como ya había mencionado. ¿Y es el mismo procedimiento? Eh, no. La pueden poner en... Le pusimos tantita mantequilla. En crudo, perdón. En crudo. Y ya. Aquí es mantequilla. Y vamos a poner... ¿Qué tal agarras? A ver, como si supiera. Azuquita. Pero esta es morena, ¿no? Mascabada. Este es azúcar con canela. Y vamos a agregar tantito licor. Y va a servir para decorar nuestro delicioso pastel. ¿Y qué licor le vamos a poner? Le vamos a poner tantito ron o brandy. ¿Este? ¿Este qué es? Ese es el licor. Le agregamos tantito y le agregas un poquito. Un poquito. Una salteadita muy buena. Ahora que si quiere, usted le da un traguito. No, no es cierto. Un traguito. Le damos... Eso, ¿eh? Vierte un poquito. Con eso. Así. Y reservamos. Un toque muy suave. Solamente. Es un toque muy suave. Y reservamos. Vamos a colocar esta decoración de plátanos. Así de poquito debe ser. Poquitos o pueden ponerle aún más en casa. Eso es a gusto. Luego, vamos a apagar este. Todavía no lo estamos. Para nuestro batido de cheesecake, lo que vamos a hacer, aquí tenemos mantequilla, ya está fundida. Ok. Y galleta, la galleta ya está molida. ¿Este qué tipo de galleta es? Es galleta amarilla de la que encuentren. Y vamos a mojar también. Con la mantequilla. Con la mantequilla y vamos a revolver con una cucharita. A ver, mi buen. Revolvemos. Y aquí tenemos un molde refractario. Le vamos a poner un círculo de papel encerado o siliconado. Así. Y vamos a hacer una costra, mi buen. Ahí al fondo. Esa es la base, ¿no? La base del pie o cheesecake. Mientras esto ahí va. A ver, que quede bien mojadito. Si le falta más mantequilla. Yo creo que le faltó. A ver, más mantequilla fundida. Un poquito más. Ya ven, ya me está boicoteando para que no me quede bien mi... Para que pierda el reto. Para que pierda el reto. Oye, pero esto es básicamente mantequilla. La ponemos en el horno de micrófonos. En el horno de micrófonos. Vamos a ponerlo en el horno y vamos a hacer un batidillo. 15 en 15. 15 en 15. Esto ya está. Ya. Y vamos a formar una costra delgadita, uniforme. Ok. En el molde. El papel es para evitar que se pegue. A la hora de voltear. Ajá. Ajá. Y luego, para el batido de cheesecake. Ok. En el licuador, a mi buen Aníbal, ahora sí te toca. Déjame ver, estoy bien amarrado a esto o qué. Vamos a colocar la crema. ¿Qué es esto? ¿Es crema ácida? Es crema para batir, media crema, perdón. Media crema. Ok. Luego, vamos a usar un fuego aquí. Lo que tenemos, la grenetina en polvo o en lámina, en agua fría. Sí. Vamos a fundirlo un poquito. Ok. Ah, esa es la grenetina. Esa es la grenetina. Ah, esa es la grenetina. A mí yo pensé que era guino. A fuego. Nunca había visto la grenetina así, chef. Sí, generalmente se hace en polvo. En polvo, yo la veo en polvo. Y vamos a verter un poquito de más crema para temperar y que no se nos haga hilos ahí. Ok. Ok. Entonces, a ver, ¿la tenías congelada y la pusiste directamente en fuego? Así es. Ok. No, la tenía a temperatura ambiente. Aquí está. Ahí está. No era hielo. Ahí está. Lo que vamos a hacer. Exacto. Qué bonito me quedó. Vamos a temperar un poquito la grenetina con crema dulce. Crema dulce. Ok. Sacamos del fuego. Solamente es que se funda y listo. Vamos a seguir colocando un poco de azúcar, mi buen. Ajá. A gusto. Ese es al gusto. Vamos a verter un chorrito de vainilla. Poquita. Vamos a colocar el plátano. Un plátano, un plátano. Cuidado, no se le vaya a que mache. Ok. Ah, lo voy a echar ahí a la... A la... Y aquí, ¿qué le ponemos? A ver, ahí vamos. Vamos a ponerle pizca de canela. Ajá. Y vamos a agregar la grenetina con la crema temperada. Ah, toda en la licuadora. Toda en la licuadora. ¿Y qué es lo que hace la grenetina? Va a cuajar. Ok. Nos va a cuajar el cheesecake. Ok. El pastelito. Ok. Luego... Échamelo. Lo pongo acá. Eso. Ah, cabrón. Perdón. Barrita de queso. Ok. Le estoy metiendo el pie. Perdón, público querido. Pero es que está caliente. Ok, un cuarto. Ah, no. Una barra de 190 gramos. ¿Toda la barra? Pues. Toda la barrita. Ok. Ok. Vamos a licuar. Pásenlo por favor, Chef. ¿Estamos a licuar? Ahí está. Ok. ¿Cómo ven? Así de fácil. Y aquí va la salsa de caramelo suave. Bueno, ¿qué les parece, Chef? Si vamos a un corte, en lo que hacemos esto y regresamos para ver qué tal nos quedó y seguir el reto de a ver quién monta mejor. No se vaya, regresamos. No se lo pierdan. Estamos de regreso en esto que es precaución, hombres cocinando. Y le queremos decir que se puede anunciar con nosotros al 2595-6803, 2595-6803, aquí en esta sección. Claro, incluso nos acaba de pasar. Vimos la galleta, qué tipo de galleta, qué marca de galleta, qué tipo de chocolates, leche, crema. Hay materias primas, hay unas de materias primas ahí en portales. Claro, no. Pues anúnciese aquí. No, y utilizamos, ¿cuántos utensilios utilizamos en la cocina? Mira, ándale, exactamente, utensilios. Por el flot, la licuadora. Estas cosas también para... Electrofamésticos, refuerzos. Claro, no solamente en la cocina, realmente en cualquier sección que a usted le gusta, se puede anunciar con nosotros. Así es, son precios a la medida de su presupuesto. Platíquen con nosotros, hombre, no nos arrastramos. Así es, 2595-6803, aquí con nosotros en a las 9. Muy bien. Oigan, ¿en qué nos quedamos, mi querido chef? Pues que ya tenemos el batido, aquí tenemos el molde refractario, listo, con la galleta, con mantequilla y lo que vamos a hacer solamente es verterlo. Vamos a verter el batido de plátano con grenetina y vamos a refrigerar o congelar si lo queremos más rapidito. Ok. Ok. Hasta dos horas o tres. Y listo, eso es todo. Aquí tenemos lo que es la salsa de caramelo suave. Vean cómo va tomando un color dorado ámbar. Sí, ya. Cuando empieza esto, es hora de agregar vainilla y crema y batir. Ya cuando se pone así como bronceado de Laura Bosso, ya le podemos echar. Así es. A ver, lecho. A ver, agrega. ¿Esto qué es? Vainilla. ¿Lecho toda? Sí. Y la crema. Ay, qué rico huele. Pásenmelo. Ahorita los lavamos en un cortecito. Vamos a disolver. Esta salsa solamente es disolver, disolver, disolver y listo. Yo me perdí, no vi por estar en el refrigerador. ¿Qué le pusieron? Fue el azúcar remojada con un poquito de agua, como tipo arena, a fuego alto hasta que quedó color ámbar. Se puso color ámbar, agregamos vainilla y la crema. Crema. Y ya fue como nos quedó nuestra salsa de caramelo suave. Que es esta, que yo ya adelanté, pero yo quería hacer más. No, no, sí, está perfecto. Es padre que nos enseñes. Aquí está. Para saber cómo hacerlo. Y luego, pasados el tiempo de que ya cuajó nuestro pastel, aquí ya lo tenemos adelantado. Ya saben que siempre... Qué rápido es usted, Che. Qué bárbaro. Y lo que vamos a hacer, aquí traigo unas ideas. Ok. Para montaje. Eche es siempre muy creativo para montar. ¿Eso tiene la base de galletas, si va? Sí, la base de galletas y todo. Claro, sí, 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 sí que sabe montar usted, Che. Lo que vamos a hacer... ¿Dónde lo pueden encontrar? Ah, en mis redes sociales, en arrobaChefBelenMora en Instagram, en mi fanpage, como BelenMoraBanquetes. Le ponemos los chocolatitos, lo que falta. Así es, vamos a colocar, aquí traje unas placas de chocolate, a ver si me ayudas. Además que padre, como no, nada más déjenme lavo las manos, porque si no lo dejamos de incompleto a propósito, ¿no? Para que lo termináramos. Es esto, ya están las manos limpias. A ver, ponle... Plaquitas de chocolate vamos a poner. A ver, vamos a hacer fusión, ahora sí, entre los tres. Sí, entre los tres. Eso. Fusión, fusión. Vamos a montar entre los tres. Vamos a colocar... Los plantanitos. ...latanitos arriba. Saben que en casa pueden ponerle frutito rojo, ¿no? Claro, le podríamos poner esto unas fresas. Para darle un poquito de color, ¿no? Exacto, color, más estilo. Es un kiwi, ¿no? También quedaría bien. Ponerle estilo a la situación. Mango también. Qué rico se ve. Es importante y súper, este, válido que juguemos con los colores, ¿no? Arbolitos felices. Arbolitos felices, exacto. Mira, papá. Mira qué bonito. Ya para ir venciendo al buen... Ah, no hicimos posible. No, ya, hoy, hoy, este pásenlo porque me lo voy a comer. Pónselo. Ok. Y aquí se me ocurrió, la verdad, traer crema batida. Eso. Crema batida de la que es de la dulce para batir. De la batida. Y vamos a poner... A ver. Pomponcitos, ¿no? Oye, ¿no le vamos a poner el soplete ahora? Oh, y soplete, no. No, soplete no. Porque es un postre frío. Mire, qué bien se ve. Y puede ser hasta para un cumpleaños si son... Exacto. Nada más una pareja. Claro. Y un pastelito chiquito. ¿Y cuánto nos tardamos? No gasta. Rapidísimo. Y quedas bien, la verdad. Lo puede hacer personalizado, con la fruta, que le gusta. Incluso, ahora sí me gustó, Chef. ¿Sabes qué podríamos hacer, Chef? Ajá. En el... Esto que estás poniendo, que es crema batida. Crema batida. Ponerle de colorante, ¿no? También se pone un poco de colorante. De diferentes colores. Así es. Para darle un toque más. Qué bárbaro, Chef. Ahora sí le salió bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito, Tomás. Eso. Que se ve el estilo belenero. Claro. ¿No? Mire, ahora sí. Ahora sí. Mira nomás. Mira qué bien. Y la hojita esta, vamos a ponerle unas hojitas arriba. Arriba, a ver. ¿No? Ok. Y vamos a bañar con un poquito de salsa de caramelo suave, ¿no? Ok, que la que teníamos. Para terminar. ¿Qué es esta? Digo, es igual. ¿Y lo vas a poner en el plato o sobre el pastel? Sobre el pastel y sobre el plato vamos a poner un poco. A ver. A ver. Que se vea. Fugoso, jugoso, jugoso, mira. Qué rico. No, qué rico, ¿no? Y ya vieron qué rápido, ¿no? Es hacerlo. Realmente no se llevan tanto tiempo en hacer un pastel de este tipo. No, no por atravesarme. No por atravesarme. Vamos a ponerle. Y lo importante es que podemos jugar con los sabores. Las frutas. Exacto. De temporada podremos hacerlo de diferentes frutas. Sí, con fresas. Vamos a ponerle más. O por ejemplo, usar las laminillas de chocolate oscuro también podría ser, ¿no? Exacto, chocolate oscuro. Eso es muy fácil. Solamente se funde el chocolate y lo extendemos en un papel silicón con una espátula y ya. Qué padre se ve. Ya habrá oportunidades para que les enseñe a hacer más o menos las plaquitas. Sí. Realmente las pueden comprar, la verdad. Oye, chef, ¿y dónde te encontramos, chef? Ah, mira en mi fanpage como Belén Mora, eventos y catering, en mi página personal de Facebook como Belén Mora. Oiga, que ya hasta lo reconocen en los mercados, ¿no? Sí, fíjate que grato es, ¿eh? Que salgas y que te digan, ah, mira, te he visto en algún lado por ahí. Y yo todavía no hago en mi simulado. Qué padre, chef. Pero bueno, aquí está el pastelito, como lo pueden ver. Se ve muy bien, se ve muy bien. Muy bonito. ¿Podemos poner canela alrededor del plato también? Podemos poner un poco de canela, ya sabes el estilo, George. Fusión, fusión. Sí, está padre, ¿no? Que puedas jugar, eso está increíble. Con un coladorcito de preferencia. Sí, con un colador. Por eso digo que no, mire, mejor. A ver, no importa, no importa. Enséñenos cómo. A ver, un coladorcito. Vamos a poner un coladorcito. Para que se vea bonito. Mire, está muy bonito. Mire, vamos a buscar un. A ver, por ahí está un amarillo ahí, mira. Acá está. Sí, aparte, hoy aprovechando este pequeño espacio, vamos a mandar un saludo a la señora Jessy, a toda la banda de la bonetería Jessy. Les mandamos un abrazo cordial. También a los de Solo Carrizo del Mercado de Jamaica, que me ayudaron en el evento del fin de semana, fíjate. Fíjate, Pelén, que los mercados nos quieren mucho. Sí. Qué bonito, la verdad, estamos muy, muy compenetrados con los mercados. Pues ahí está. Qué padre quedó, che. Oye, la verdad. El toque de la canela le levantó mucho, ¿eh? No, se ve muy rico. Fusión, fusión. Fusión, muy rico, muy rico. Pues ya lo saben, hagan su pastel de la fruta favorita, de su preferencia. Y pues bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias, como siempre. Saben que es un placer estar con ustedes. Y pues nos vamos, vamos. Y nos vemos el próximo lunes con mis compañeros. Claro que sí.